Perdóname, porque he pecado Fue por culpa de otro amor que te engañé y te dejé, he pecado Perdóname, porque he pecado Necesito tu perdón, sin ti no hay nada en mi corazón Perdóname Por mujeriego y mentiroso, mira lo que he llegado yo Ah, mira, y ahora estoy buscando y rogando por perdón ¡Ay Dios mío! ¿Qué? ¡Ay Dios mío!